Se encuentra abierta la convocatoria para las personas que no saben leer ni escribir y que desean aprender estas habilidades. Esta convocatoria la realiza la Institución Educativa Normal Superior y está dirigida a personas mayores de 15 años que deseen alfabetizarse. La Escuela Normal Superior en ese año tiene dentro de su proyecto educativo institucional un portafolio de modelos educativos flexibles. Uno de ellos es el modelo educativo flexible a crecer que es un programa de alfabetización de adultos donde tenemos un año para hacer alfabetización en lo que se conoce en la normativa como el CLEI 1 y el CLEI 2. Entonces lo que pretendemos es distribuir durante todo un año la formación para que los adultos o personas mayores de 15 años, de 15 o más años, que nunca hayan estudiado, que no sepan leer ni escribir, que participen en este programa. Se pueden contactar con la institución, venir a la secretaría o contactarse en los números telefónicos 869-1422 o 869-1210 para que reciban más información sobre este proceso. Los horarios para quienes deseen estudiar mediante esta modalidad será flexible y estará sujeta al número de personas que ingresen a estudiar. La idea es que sea en las tardes, en las noches o los fines de semana. Necesitamos al mínimo 12 personas para abrir un grupo. Eso también sería chévere que lo miráramos en las zonas rurales, donde también hay una vereda donde se reúnan 12 personas que tengan estas características, pues que nos contacten y allá también estamos haciendo presencia. Entonces, pues eso es una gran oportunidad porque, bueno, pues igual nos certifica también para poder continuar luego con otros niveles educativos, con otros CLEI, con otros niveles de educación de adultos. Si uno sabe leer un poquito, pero pues le hace falta desarrollar más esa competencia de la lectura y la escritura, pues también es posible acceder a este programa. Lo único es cumplir con ese requisito de no haber estudiado en los últimos cinco años, sino pues que haber estado por fuera del sistema educativo y tener, por supuesto, 15 o más años. Le certificamos que terminó el CLEI 1, ¿cierto? O sea, que terminó hasta el grado tercero. Si usted cree ya, pues como es educación de adultos, no podrá ser grado cuarto, sino que seguirá con el CLEI 2, que es cuarto y quinto. O sea, puede continuar con esos otros programas. De hecho, la idea es que esta es la primera etapa de este programa, pero más adelante, pues vamos a continuar con el CLEI 2. Cuando ellos terminen el año entrante, en julio, que cumple el año, pues empezamos con el CLEI 2. La invitación está abierta para quienes deseen aprender a leer y escribir. Se pueden acercar a la institución Normal Superior, quien desarrollará este proyecto en conjunto con la Secretaría de Educación del Departamento y el municipio.